...de matar a tanto animal indiscriminadamente hay otras posibilidades de alimentarse y otras posibilidades de respetar a todos los seres vivos así que la canción habla un poco de eso y se llama CERDOS ya llegó a un tiempo de hablar en la conciencia animal en un mecanismo de control sin cumplir la organización moral o de la razón CERDOS 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 Estamos, estamos morir No sé quién va en su mirada Hasta el final El hombre va a gozar de su poder Total Atrás de la actividad No la hace total Ciervos, ciervos, perros Todos morirán Ciervos, ciervos, perros Tú los ves pasar Ciervos, ciervos, perros Todos morirán Ciervos, ciervos, perros Tú los ves pasar Tres, ciervos, ciervos, perros Tres, tranes, かos Tres, 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 tres Queda ahora Real que hasta el final Tres, qué, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres El mundo sabe del horror Y que su casa se lleva a denunciar Por el que no es tú pido actuar Y que no es tú pido actuar Con la autoridad Y que no es tú pido actuar 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 ¡Otra! 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 ¡Muchas gracias!